Se ha dado el uso de la palabra al asambleísta Adrián Castro, quien posiblemente presente la primera moción para la integración de este comité. Asambleístas, muy buenos días. Dado que el orden del día que nos aboca el día de hoy se ha centrado en el comité de ética dentro de esta sesión, considero que es muy importante que la relevancia de esta comisión, por el objetivo que tiene, y obviamente por la incidencia que a lo largo de nuestra actuación y participación dentro de la asamblea vamos a tener, debe ser una comisión, un comité que sea multipartidista. Esa es la mejor forma de demostrarle al país que así como hemos caminado el día de ayer dando una buena muestra de unidad, al casi tener unanimidades en las votaciones para los diferentes temas, lo que es una muestra sin duda de que esta asamblea ha dado un giro significativo, asimismo tenemos que manejar, Presidenta, el comité de ética como otro tipo de comisiones que se van a conformar a lo largo de nuestra participación durante el corto pero importante periodo en que vamos a desarrollar nuestras funciones. Es por esa razón que me permito elevar a moción la conformación del comité de ética con las siguientes personas que representan a diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. El comité estaría conformado por la compañera Yajaira Urresta, Lucía Jaramillo, Nicol Saca, Pedro Velasco y Sandra Rueda. Esa sería la moción, señora Presidenta. Hasta aquí el uso de mi palabra. Gracias.